Me voy. No puedes salir. Necesito aire. ¿Estás bien? Somos siete personas aquí, viviendo ahora estos días. ¿Cuándo nos van a dejar salir de aquí, tío? Por el vidente ha venido. El salvaje sale de su escondite. ¿Pero qué pasa? Quieta. Que no me puedes abrazar y desinfectarte primero. Tío. ¿Quién me ha dejado? Desplazarse de la butaca al sofá es tan interesante como la conquista de los polos o el descubrimiento de América. ¡Calla, calla! ¡Buena, buena, buena! ¡Vale, vale! ¡Rápido a mi alrededor! Me he visto a nadie llorar. No quiero montar un drama ahora. Tú sácalo. No somos de piedra, nacimos de la erosión que transforma el paisaje y mi alma. Y así pasan los días que avanzan sin cesar llevándome a lugares ¿Quién es quién se iba a imaginar? ¿Quién se iba a imaginar? ¿Quién se iba a imaginar? Él lo sabía. Vamos, que sí lo sabía. Él lee las noticias todos los días. Él sabía que había una pandemia. Y tú y yo que pensábamos que íbamos a estar aquí tranquilitos de cuarentena. Martí, ¿no me he traído bralas? 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 Gracias.